Se inauguró en San Jacinto Bolívar el Campeonato Municipal de Fútbol en las categorías menores auspiciado por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación INDER con un colorido desfile que partió desde el centro de convivencia recorrió las principales calles de la población y llegó hasta la cancha La Gloria donde se concentraron los 67 equipos para dar inicio a los actos protocolarios que incluyó entonación del himno nacional, juramento a la bandera y sorteo de los juegos a desarrollar durante el resto del día El primer juego se dio entre los equipos Rafael Núñez y Real San Jacinto de Uniforme Azul en la categoría 2006-2007 El saque inicial estuvo a cargo del director de INDER, señor Néstor Manrique En el segundo juego, Antonio Nariño y Villa Betis de Uniforme Azul por la categoría 2004-2005 brindaron un buen espectáculo ganando Villa Betis un gol por cero Este equipo es dirigido por el licenciado Carlos Acosta En la categoría 2002-2003, Real San Jacinto jugó con Rafael Núñez En la categoría 2002-2003, Real San Jacinto se impuso un gol por cero ante Rafael Núñez En el siguiente juego, Pío XII, le propinó la goleada ocho goles por cero al Deportivo Independiente San Jacinto en la categoría 2001-2002 El resto de la jornada la completaron los juegos Real San Jacinto Pío XII en la categoría 98-99 y Real San Jacinto Porvenir en la categoría 96-97 A pesar del inclemente sol, los niños deportistas dieron un tremendo espectáculo futbolero divirtiendo a las muchas personas que llegaron a la cancha a la gloria Felicitaciones a todas las personas que están haciendo posible el desarrollo de este torneo en San Jacinto Desde el municipio de San Jacinto, con la cámara de José Herrera les informó José Romero Martínez